¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a mirar qué es lo que tiene, vamos a estudiar este caso de esta máquina a profundidad y nos daremos cuenta por qué estas máquinas empiezan a fallar. Entonces quédense con nosotros, vamos a ver este video, vamos a seguir aprendiendo porque esa es nuestra intención, enseñar para que todos podamos saber y nos podamos defender en relación a estas máquinas de jardinería. Entonces vamos a aflojar estos tres tornillos que tiene esta parte de abajo, tiene uno de llave 10 y tiene dos de llave 916 o llave 14. Entonces aflojamos estos tres tornillos, ya le hemos quitado las mangueras, hemos desconectado el cable del apagador y también le hemos, vamos a desconectar la guaya del carburador para que así pueda salir. Como ustedes pueden ver amigos, le quitamos la guayita del carburador también para que a la hora de sacar este motor, extraer este motor de este tanque no se nos vaya a quedar pegado. Entonces lo corremos hacia un lado y le hacemos un poco de presión hacia afuera y aquí prácticamente ya está afuera este motor y ahora sí vamos a revisar el cual fue el motivo por el cual esta máquina está fallando. Nos dice el cliente que se está quedando pegada y a la hora de acelerar suena muchísimo, tiene un sonido bastante desagradable que parece que se fuera a desbaratar. Entonces, primero que todo vamos a aflojar los dos tornillos que se aflojan con una llave 10, que son los cuatro tornillos que van sujetando la parte donde va la campana que vendría siendo, vamos a aislar el motor de la campana, de la bomba. Con estos cuatro tornillos los aflojamos y aquí ya prácticamente nos sale todo el cabezote o la bomba. Como ustedes pueden ver, esta es una hummigadora TU26. Y bueno amigos, síganos en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como arrobatallermaquandres. Entonces, para seguir subiendo todos estos videos necesitamos que nos apoyen también y necesitamos y queremos que ustedes aprendan con nosotros también esta bonita labor como lo que es esta maquinaria agrícola de jardinería. Aquí vemos que las bandas están buenas, ¿no? Una recomendación que les hago yo es que nunca vayan a prender el motor cuando las bandas estén así expuestas porque ellas se abren y podrían causar una lesión o podrían causar un daño en la máquina. Entonces, para que tengamos cuidado con eso. Aquí vamos a aflojar estos cuatro tornillos para sacar lo que es el cárter o la caja, esta cajita que ustedes ven acá. Y aquí nos vamos dando de cuenta cuál es el inconveniente que tiene esta máquina. Vemos que la grasa que tenía o que ya no tiene está prácticamente quemada, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que le falta a esto? Mantenimiento. Si no le hacemos mantenimiento a las máquinas, las vamos a perder muy rápidamente. Entonces, la idea con esto es estarle prestando un poquito más de atención, ya que no queremos hacer una mala inversión o una inversión inoficiosa, ya que si dejamos acabar una máquina que nos podría durar un laxo aproximadamente de unos cinco o seis años, y si no tenemos cuidado nos va a durar por ahí dos años, entonces nos va a durar la mitad, vamos a hacer el doble de gastos sin necesidad. Entonces, esa es la intención, no acabar con la vida de estas máquinas prematuramente. Como pueden ver ustedes aquí, ya esto no es grasa, ya esto es prácticamente barro, lodo, y mire como las balineras o los rodamientos están totalmente acabados. Vamos, bueno, yo no me voy a complicar tanto, voy a ampliar este roto. Uno de estos lo amplío, lo dejo más ancho para que estos tornillos de adentro me salgan por ahí, ya que por estos orificios son muy angósticos y no salen los tornillos. Entonces, la idea es que queden saliendo de una vez del todo, y así se me hace un poco más fácil de desarmar esta cajita. Aquí le he sacado la balinera, lo bloqueé con la llavecita, por ejemplo, el orificio que ustedes ven ahí pequeño. Se están prácticamente desgranando la balinera, salen pedazos de balinera. Prácticamente esta máquina está deshecha, esperemos que los piñones estén buenos todavía, y podamos volverle a poner rodamientos nuevos, y así seguirla funcionando de nuevo otra vez. Bueno, entonces aquí vamos a ampliarle, como ustedes pueden ver. No hay problema porque la hayamos ampliado, la campana no se va a dañar por eso. Simplemente la pulimos un poquito después de que la saquemos, y prácticamente queda como original. Entonces, aquí vamos a aflojar estos tornillos que a veces son algo complicados, son algo duros para extraerlos. Entonces, voy a usar un poco la prensa para hacerle un poco más de presión. Y aquí salen los tornillos del todo, y no tenemos ese inconveniente de estar aflojando el uno y girando la campana para aflojar el otro, sino que de una vez lo sacamos y así no nos va a interrumpir la abierta de esta cajita, de este cárter. Esto es como una especie de reductora, una caja reductora. Damosle unos golpes, unos golpecitos suaves, para que salgan y vemos como está prácticamente, están deshechos los rodamientos. La grasa está prácticamente inservible. Y miren los rodamientos como están. No sirven absolutamente para nada. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado amigos, estemosle haciendo el mantenimiento adecuado a estas máquinas, para que así nos puedan durar muchísimo más. Con un mantenimiento adecuado, la máquina puede durar tres o cuatro veces más de lo normal. Ahora vamos a extraer estos rodamientos. Yo este lo voy a extraer con estos dos desatornilladores. Les hago un poco de palanca, teniendo cuidado de no dañar el borde de la caja. Y así salen. Bueno, este resto, este pues sale golpeado de la campana. Vamos a sacar la campana. Voy a cogerla un poco con la prensa. Voy a cogerla de aquí con la prensa, con cuidado para no dañar los dientes del piñón. Y con esta llave que he fabricado, una copa hechiza, le he puesto dos pedazos de eje. Un poco mal hecha, pero me ha servido bastante. Entonces, con esta ya los aflojo. Y ven ustedes como sale. Aquí golpeamos un poco el eje hacia abajo. Con cuidado, no daña la estrella, la rosca. Y aquí queda listo. Esta balinera de aquí la sacamos con calor. Hay que calentar un poco la pieza para que no salga suave. Y no tengamos que golpear la máquina tanto. Y bueno amigos, como ustedes miraron, hemos desarmado la caja. Ahorita ya le hemos puesto rodamientos nuevos. Le echamos grasa. Buena grasa para que tenga buena lubricación los piñones. Dejamos los rodamientos, los dejamos sellados. Los dejamos con los sellos para que así nos duren un poco más. Ponemos el piñón grande. Y ponemos el piñón pequeño también. Los golpes, se los podemos dar suaves. No vamos a abusar tampoco del martillo. Y así, prácticamente esta caja está casi lista. Solamente es atornillar otra vez de nuevo. Y volver a tapar. Le ponemos la campana, que eso ya es algo muy sencillo. El rodamiento que le habíamos sacado por el lado de afuera también. Sacamos el buje que se le miraba. Y ponemos el rodamiento. Y esta caja está lista para empezar el armado de esta fumigadora de espalda. Y ustedes van a escuchar el sonido con el que va a quedar esta máquina otra vez de nuevo. Para que analicen los dos sonidos. El sonido con el que empezamos. Y el sonido con el que terminamos de armar esta máquina. Van a sentir la diferencia. Entonces, esto debemos de hacerlo antes de que se desbaraten los rodamientos. De que se desarmen los rodamientos dentro de la máquina. Y así evitamos que se nos dañe esta máquina. Excelente. Puede ver, el sonido cambió totalmente. Y bueno amigos, aquí terminamos este video. Nos vemos en el próximo video.